¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ochín! ¡Hola! ¡Bienvenidos todos! ¿Dónde está la cámara? ¡Ay! Estaba mirando para ella. ¡Ay! Sí. ¿Cómo están? ¡No hay nadie! ¿Es que no quiero jugar yo? ¿Ah? ¿Qué juego quiero jugar yo? ¿Cuál? El Gery Noverick. En mi canal algún día. A ver si lo paso. ¡No! ¡Yo! ¡Ese juego no lo quiero más! ¡En mi canal! ¡No! ¡No! A ver, ¿cuál? Mira, si un día te preguntan. ¿Cuál quieres jugar? ¿El Ori o el Gery Noverick? ¿El Ori? ¡Mil veces el Ori! ¡Hasta Pepsiman te lo juego de nuevo! ¡También quiero jugar Pepsiman! Ya, podéis jugar Pepsiman. ¡Hola! ¡No soy Asuna! ¡Pepsiman! ¡Pepsiman! ¡No soy Asuna! ¡Kevin Vargas! ¡Julie García! ¡Ay! ¿Cómo están todos? Ya, hoy vamos a jugar un juego que mi hermana jugó. Pero yo no lo vi. Y le dije, velo porque es bueno. Me dijo, ya lo voy a ver. Pero no lo vimos, entonces mejor jugarlo. Así que aproveché que como no lo pude ver. No pude ver su gameplay. ¡Miren! Estamos oficiados por Aliexpress. Es que hoy me llegaron cosas de Aliexpress. ¡Ochis! Apagame un dulcecito. ¡Miren qué lindo Puebla! Me llegó un sombrero pescador. Como el sombrero de Don Ramón. Cuando lo tiraba al suelo y lo pateaba. ¡Sí! ¡Este! ¡Qué caño! ¿Cómo era? ¿Cuándo se enojaba? ¿Cómo decía? No, él no decía nada. El otro decía así. ¡Hola, Majo! Lo que me hacía así. Hacía así. Y me empezaba a patear. Sí. El que se enojaba y decía era el girafale. Y otro día vi un video que decía... Que el girafale hablaba coreano. ¿Ya? Porque ta significaba no sé qué cosa. Y ta significaba otra cosa más. Entonces es como que ta, ta y ta. Era como una palabra en coreano. Estaba como diciendo grabato en coreano. No, decía otra cosa. Saluditos para la hermana de Yuli también. Y gracias a HolaMajoXD que me acaba de seguir. Abro sí porque tengo un dulce en la boca. Ahora sí porque... Estoy hablando como... Cuando... Cuando hablo como... ¡Selly! ¡Selly! Ya. Vamos al juego entonces. ¡Selly! Voy a poner aquí. Vengan a ver hoy. La loca mandando. No nos vemos, oiga. Puta. No voy a arreglar el tiempo. Ya siguen llegando mensajes del fandom de Sherlock. Yo nunca me uní al WhatsApp. Yo sí. De repente hablo con ella. Y hace poco me vi el capítulo 1 de Sherlock. ¿En serio? Ah, bueno. Yo sigo teniendo el conflicto de... En el capítulo 1, ¿qué pasó? Eh... Lo de la pastilla. ¿Tenía solución o no? No sé. Nunca se supo. ¡Gleach Chroma! Muchas gracias. ¿Está bien ahí? Sí, sí. ¿O se tapa mucho el juego? Yo creo que está bien. ¿Un poco más chico? Un poquito más chico. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí sí? Entonces... Eso. Dijo bien mi nombre. ¡Eh! ¡Mexican Joker! ¡Holi! ¿Y esto se juega con qué? ¿Con teclado? Sí. Ah, ¿se puede jugar con Monday? Pero... Ya no lo pusimos. No lo pusiste ahí. Vamos a estar una hora ahí con que conecta al mar. Ya. Y se desconecta. ¿Cómo? ¿Así? ¿Así? ¿Cómo se juegan los juegos, po? WSD mouse. Ya. Se pegó la cámara. ¿Por qué? ¡No! El Wi-Fi. Nos vamos a quedar pegados. Voy a poner cara de... Ya, pues cámara. A ver si le hacemos un refresh. ¡Ay! No, es que vamos pegados. ¡No! ¿Qué te dije? Ahí está. Que le hice un refresh. Ya. Igual, no empezamos a quedar pegados. Es como el juego, parece. Como que puse el juego y no empezamos a quedar pegados. A ver. Sí. Es el juego. ¿Qué raro? ¿Lo pone en pantalla completa? ¿Con Shift Enter? No, po. Alt Enter. Eso. No es peor. ¡Ah! ¡Hola, Laura! ¡Jota, o! ¡Siempre pasa algo! Así no va a pasar nunca. ¿Cachai el GIF del loco que está así como enojado? Y rompe el teclado. Y sale las teclas por todos lados. Tío, ¿no? No puede traer el cable de su teléfono. Ah, pero es que no funciona bien. Yo voy a buscar el sticker. Tranquil. Tranquil. Ya vamos a tener que jugar así nomás. ¿Por qué? ¿Me salgo del juego? Y volvemos bien, ¿viste? ¿Qué raro? Es el juego. ¡Qué amor! A ver, podemos hacer algo. Espérate. Es que ponemos el juego. Y se pega a la cámara. Y se pega a la cámara. Tienes que bajarle los gráficos. Pero es que ni siquiera ha empezado el juego. ¿Cuántas de la cámara se ve en mi favorcito? ¿En básico nomás? No. ¿Se ve menos pegado? Sí, se ve menos pegado. Igual se pega, pero se ve menos pegado. No. En la gráfica. Ok. Textura. Es por crossing. Ponle lo más básico. No. Ok. Effects. Ok. Shadow. Ok. Antealasing. Ok. Road Station. Básico. Perfecto. Back. ¿Eso ve bien? bruh, ya eso es porque los de Ad2GB de memoria en vez de 4GB de memoria o como la vale, 8GB de memoria ¿por qué? porque la tarjeta gráfica es de 2GB las tarjetas gráficas mueren por la capacidad que tienen para usar gráficos ahí, listo no eran los gráficos no eran los gráficos, mira ahí está ¿no lo habéis visto? mira eso ah, pucha, es que no puse el chat de YouTube ay, pero espérate, espérate espérate, espérate nos llocamos en algo ¡paren todo! escape no veo el mouse ¿me vio el mouse tú? caballero, no se escucha se escucha allá afuera no, es que yo mutí el juego pues, para poner la música de YouTube al final ahí se ve ah, mutíate el juego ya sí, sí, sí pero es que no escuchaste el tipo sí, pues, no sé hay que empezarlo de nuevo o serrero ¿dónde está? está aquí y ahora hay que abrir el juego de nuevo pero... ponen el chat de YouTube por fin para que no quede ponen el chat de YouTube ahí ya Sandra Carolina hola y Belchick's Game holi ahora sí ¿se ve el juego o no? sí, sí está bien ahí, ¿cierto? ya lo puse en español pero... ah, subtítulo ahí está y ahora sí debería estar bien ya ¿le damos? damos sí, porque ellos siempre juegan hasta las 9 y ya son 10 para 9 ya, pero no, hasta las 9 y media ya no está en español eso pero dice como un ex empleado de Playtime Corporation finalmente vuelves ¿finalmenchi? 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 vuelves a la factory a la... fábrica fábrica muchos años después de que todo el mundo desapareció desapareció ya, dale erase dale, new game tiene que tener subtítulos, po sí no se ven los subtítulos me rindo yo me rindo me voy de la vida así puta voz ya pues, ya pues puta voz voy a descargar el gif y lo voy a subir a ver ahí será? ahí sí, ahí sí hola, mi nombre es papi no, pues no leí nada no, pues no leí nada porque hago para volver a jugar pues y ahora sí vamos vamos Dejaste el sordo a todo el mundo Puta el juego de mierda No quieres jugar, ¿se dice? ¡Está maldito! ¿Y ahora sí? Ya Y ahora sí, ya ¡Oh, quieto! Me quedo como muy arriba, pero no importa Se ve con el chat, no, ya ¿Inteligencia artificial? ¿Estás realmente capaz de tener una conversación con un niño? ¿Es difícil de creer? Just watch Just watch ¿Me ha subido el volumen un poquito? Se escucha abajo ¡POPPY! ¡POPPY! ¡Qué miedo! ¡POPPY! Suena fuerte, pero está bien, está bien ¡Y abajo! Es como la de... La máscara en televisión Just like a real girl, Poppy always wants to look her best Perfect Thank you Her hair is sturdy and won't come out when you brush it And smells just like a Poppy flower Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl Just like you What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created Playtime Co. is now offering factory tours at just 299 a person An entire hour and the most magical toy factory on earth What are you waiting for? Come visit the factory ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora hay que poner todo en mínimo yo creo porque ahora como que quiso cargar, ¿viste? Son unas patitas, son como que tu personaje cayó al suelo pero todavía no carga Y si lo pongo en pantalla Es como mi computador explota Imagina, empece a sonar, se va a calentar Ese demoro mucho Puta madre Ese quizás hace una señal para que eviten los sustos Madre wey ¿Querían expux? O quizás está fallado en español nomás para que juegue en inglés nomás Pero probemos con todas las grafias lo hubiese, ¿no? Ya Bueno, vamos a ver al caballero de nuevo hablando Caballero Caballero No, se está viendo esto No, por qué Se está viendo el pirateo Vamos a poner todo en low entonces Supongo que no me bajaste un... Un virúa Un virúa Ya ¿Para qué me decís que yo lo baje entonces, Messi? Porque tú sabís, po Ya, po Fue algo que se instalaba Pero el tuyo vino portable Ya, sé Te dije Porque es una actualización que vino en el juego ¡Hola! Que no me eché la culpa Ya, vamos a tener que escuchar al caballero de nuevo No, dice PB Games Está el caballero Ay, ese caballero Llamo Llamo 15 minutos escuchando a este caballero ¡Hola, Saku! El SMR del caballero El caballero Como que se pega mal la boca Como que se pega mal la boca El caballero El caballero Ay, es que no lo habría en modo administrador ahora, po ¿No se puede saltar la intro? Como en el SM Y ella habla como una, también Hola, mi nombre es Poppy Te amo ¿Puedes ayudar a limpiar mis pantalones? Por supuesto, Poppy Justo como una chica real, Poppy siempre quiere parecer mejor Gracias Gracias El caballero es limpio y no saldrá cuando te vayas Quiero un Huggy Wuggy y una Poppy Quiero una Poppy así Y un Huggy Wuggy del porte de un árbol navideño de un mall Just like you ¿Qué es el tiempo? ¡Playtime! La publicidad en los juegos Ahora en el programa de la fábrica de fábrica A sólo 2.99 de personas Una hora toda en la fábrica más magica de fábrica en el mundo ¿Qué estás esperando? Ven, visiten la fábrica ¿Nos podemos...? Más encima que estoy haciendo doble transmisión también, po En el OBS y en el Streamlabs No, que se puede pegar No, si te estábamos leyendo Si, si te estábamos leyendo Por algo leyó lo de Poppy Playtime PC Torrent Find the Flower Find the Flower Find the Flower Y ahora sí Por favor Final Benji ¿Vamos a jugar en calidad Play Doh? Es como de Play Doh No, ni siquiera hace Play Doh No... Pero yo creo que ahora le podemos subir los gráficos Ya A ver, prueba Lo subámosle a lo gráfico Ah, esperte En OK Y en OK ¿Ahí? ¿Ahí sí? ¿Mejor? Me acordé cuando jugamos el Resident Evil 2 Remake ¿Te acordáis? Sí Sí, se veía como él Lo obvio Ahí mi computador todavía no tenía esta tarjeta, imagínate ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí sí Poppy Playtime pero basado en Haunter Ya, ¿y aquí qué hago? ¿Solamente camino? ¿Y corro? ¿Qué... ¿Cómo... ¿Cómo se hace? Pero prueba, po Prueba a correr Prueba a correr ¿Qué suena? Prueba a correr ¿Con shift? Es que la laser no tiene mano, wey Jejeje ¡Está apretándose el teclado! Estallo social Pásate para... Eh... ¿Qué hago aquí? ¿Tengo que recoger cosas? ¿No? ¿No es necesario? Muñeca Yo le dije a la laser que el juego duraba media hora Y llevamos más de media hora Y mi hijo... Me dijo conmigo va a durar... Una hora Do... Do horas ¿Por qué están ensangrentados? ¿Por qué están ensangrentados? ¡Hola, Sergio! ¡Oli! Ah, el trencito suena... Me acuerdo de los papis Me acuerdo de los papis ¿Qué dice durará acá? ¿El Hagiwagi? ¿El Hagiwagi? Este juego es como... Es como Zelda Jejeje Lo dicen el Zelda y es el Link Sí Y como se llama Poppy sale el mono azul Todo el mundo piensa que se llama Poppy el mono Ahí están las cajas vacías de Poppy, mira Pero no es tan grande Yo estoy hablando del original, ¿no? Del peluche normal No se llama Poppy, va encima Ah, ese El Hugi El Hugi El Hugi El Hugi El Poppy ¿Dónde podré buscar cómo abrir la pasión? Aquí Va a ser ¿Dónde hay un VHS aquí? Un reproductor de VHS ¡Nos, vamos! ¿Qué es la nena? ¿Dónde están? ¿Nodan otro? ¿No alguien? ¿Qué es la nena? ¿Nos le han recibido? ¿En qué? ¿No? Estoy leyendo ¡Gracias Javier! Dale ¡No spoilers! ¿Qué dijo? No spoilers Ya escucharon No spoilers El juguito El juguito El juguito Boogie Bot Ya me quedé tan callada Está enojado el tren Voy a correr con el shift creo Sí ¿Qué quedó mi teléfono? ¿Alguien me puede explicar? No sé ¡Ah! No se volvió Julie García pregunta ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando? Ay yo bote eso Ya pues quiero entrar aquí Ayúdenme Pero es un pulle pues mija Son colores no un pulle No. Sí. No. 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 ¿Dónde está el rojo aquí? ¿O cuatro? No, este es el rojo. 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 Verde, rosado, amarillo. Veamos. No, este es el rojo. 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 No, este es lo rojo. No, este es el rojo. No, este es el rojo. Muy cercano Desordenando todo Yo hice lo mismo Es muy pesado Las manitos No se mueve Está bugueado Ah, no puedo saltar con esta máquina Y No sé, no Correr Correr No va a poder pasar por ahí Yo creo que sí puede saltar Yo creo que se bugueó Nomás Salta, a ver No puedo saltar ¿Cómo pasó? ¿Se puede agachar? No Bueno Así se puede agachar Se bugueó el salto No A ver ¿Por qué siempre pasa? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? Momento Ocurrencias No No Me deja pasar Caballero ¿Por qué se bugueó el salto? Nada Bueno, que cual o no Vamos y voy a pasar por abajo Ese es el que yo quiero Yo quiero un juguigugui De ese porte Mira, toma Aquí tenía uno Pero Napo Pero mi pregunta es ¿De qué porte es eso? ¿Es del porte de un arbolito navideño de un mall o es más chico? Mide como dos metros y medio Mi porte Dice el sartén Me parece que hay que tener las dos manos ¿Y la otra mano cómo la sacó? Jugando Voy a ir a buscar más Revestibles ¿Te dio un regalito? ¿A dónde? Ahí arriba En su mano Una llave Para que le haga un high five Qué lindo Voy a buscar vestible Permiso Un vestible Gatito Un vestible Hino Se cierra, ciérrate Uh, este mono Parece como al Al nutriales No puedo matar El popi Se llama popi Trabajo, agarrar para Divert, no sé si es como Dividir o algo así No están en español Divergir Es que están en español solamente los subtítulos De la cinemática Salía en el video Cuando te explicaron De que podí Conectar corriente con eso Es que la Lizeth no lee A ver, veamos Aquí, po Es que en el video salía de otra forma Y justo esa parte última No la Dice Tócalo con el wire Para el poder Eso Ah, ya Con el wire Ese es tu Es lo que te queda De De lo largo Que es tu cable Ay, me quedé pegada Es que no tenés más Hasta ahí llega tu cable Y hay otro, ¿viste? Acá hay otro ¿Dónde queda corto este juego? Pues si lleváis como 5 minutos de juego Lizeth No, 25 No, pero eso es 5 minutos A una persona Eh, no dijiste que eran 5 minutos El juego completo Pero el juego sin conocerlo Te estoy diciendo Para un average player No No, 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 no La Lizeth se queja De que lleva mucho Mucho rato Y se ha quedado pegada En muchas partes Es que eso es lo que me pasa Siempre En todos los juegos Después se enoja conmigo Al fin Se prendió la luz Se hizo la luz Y ahora puedes hacer Lo que no podía hacer antes Va aquí La luz ¡Apá, Lu! No me recuerda a Porter Ya ni me acuerdo Lo que tenía que hacer antes No podía ir a abrir una puerta Porque se cortó la luz Ahora se puede abrir la puerta ¿Te acordáis? No No está el pupi Bueno, el El Ya, dile pupi El ui Ui, ui ¿Cómo se llama? Ui, hui Es como abrazable Huy Eso es lo que estaba ahí abriendo Se cortó la luz ¿Te acordaste? Sí, pero yo pensé Que no había funcionado Eh, no pensé Que se había cortado la luz La cara de la Nami ¿Qué cara puse? Perdón Ya no van a hacer meme Ya Make a friend Ve la pantalla Después va a haber un screamer A veces va a estar mirando ¿Quién nos la va a ver? Vi una mano Y aquí no se puede grabar Guardar No ¿Se guarda solo? No El pupi jugui El juguito No es malo ¿Se puede saltar? Menos mal ¿Ahora se puede saltar? No estaba como bullado No estaba como bullado No más en esa parte Entonces Suena más fuerte Que la creta Me encanta Huyo el constructor En vez de bob El constructor ¡Ay! ¡Y un plátano! ¡Hola, Noob! Bueno, el tiro que me me está haciendo Gracias, Jonathan Ah, no me he hecho ninguno Ahí me habré perdido Un VHS Que no No Estamos adelante Cambió la música Me recuerda un poco a Portal Sí Puta ¿Eh? Había un escribe en esta parte Pero yo también me lo perdí ¿Por qué? ¿Había que hacer otra cosa? No, no, no Era cuando subí la escalera Creo ¿Y no se vio? ¿Por qué? No O sea, no Es que El UGGYBUGGY estaba en una parte Pero no se vio No es como que suene Sino como que se ve No más Ah Mira bien A tu alrededor ¿Qué hay que hacer ahora? ¿No te tires todavía? Ah Hay como que prender algo Ah Ya ¿Ves? Después me echan la culpa a mí Y eso a las nueve y media Ya Hay una mano roja Allá Sí Otra mano roja aquí Otra mano azul Yo solo tengo la mano azul No sé por qué Pero tengo solo la mano azul Supongo que tengo que prender esto Sí Está bien Y hay algo en el suelo Está la mano De hecho la mano te dice que hay que agarrar algo Y eso ¿Dónde irá? Es como una Como una batería Pero tenía un color arriba ¿Viste? No me fijé Era azul Ahí Aquí me cuesta Ahí fue Tres baterías más Ah Chale Y ahora puedes bajar Ah No tengo que hacer aquí No Todavía no No Es que no tenéis la mano roja todavía No pero baja Acá Ah por acá Aquí hay otro ¿Qué color tiene este? ¿Rojo? O vaya a jugar Que le di un color al otro Quizás no tiene color No pero Existe un número creo Pero agárralo nomás Después apretaría en cualquiera Foto Ahí hay otro Ay Me quedo Me agarraste en la cajita Ahí está Oño En la cara Hay otro Si tiene color Pues sea amarillo ¿Sí? Yo lo voy igual La luz es como más amarillenta Ah la luz Ahí está Eh Si te ¿Queréis que te diga Dónde estaba el cajito o no? Eh ya Para que no Es que yo lo encontré ahí Que esa vez Ahí atrás Atrás de acá Ahí está Y me costó Encontrar la luz ¿Sabes? Ya que estoy yendo por acá O me devuelvo Yo no me puedo ir para arriba con la mano Y como Me devuelvo ¿Por qué ahí se no se ha encontrado ninguna amenaza? No sé Bueno 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 El hojibuy ahí Yo creo que quizás estaba regresando al juego A lo mejor por eso se pegaba Por el antivirus La luz se dio cuenta El tiro Yo nunca miré esa puerta Yo subí con las cajas para arriba ¿En serio? O sea Lo intenté Pero nada No pude Ahí pusiste varias cajas para subirte Con la mano iba agarrando cajas Es que como Me dijeron De que se podía ocupar la mano para eso Y yo